Vamos a buscar a Nico Chiatto, a su programa, y le preguntamos, ¿volvieron con Flor Viña? Sí. No, nada que ver. Pero mirá que tenemos el video, no, no puede ser, no puede ser. Bueno, sí, lo tenemos. Esto decía Nico Chiatto. Queríamos preguntarte, no, primero, ¿cómo se preparan para la vuelta al Bailando con Flor? Ya estuvieron hablando algo, se vuelve con el mismo tipo. ¿Estás tomando clases de baile? No, clases de baile no estoy tomando, pero bien. La verdad todavía no lo hablamos con Flor, pero falta todavía. ¿Se vieron? Sí, está acá en el programa ella, el curado del programa. Sí, sí, sí. Mati también labura con nosotros, así que el equipo sigue laburando junto. Pero tenés ganas de volver, ¿viste que a veces las vueltas son medio...? No, sí, 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 con todo. Te queríamos preguntar, porque salieron en tapa de revista, ¿hay posibilidades de reconciliación? Estamos bien así. O sea, creo que dimos la misma nota hace poco con Santi acá en el mismo lugar. En donde les decíamos que estamos muy bien, nos llevamos muy bien, pero estamos muy bien los dos, por separado, por ahora. ¿No se están viendo? No, no, cada uno con sus trabajos. Ella la está rompiendo con el teatro, yo tengo también toda mi cabeza puesta en el programa, así que estamos así por ahora. ¿Desde el bailando no se vieron? No, sí, nos vimos. Ya me querés hacer entrar, el bailando terminó hace como un mes y medio, sí, sí, nos hemos cruzado, pero nada, no, todo bien. ¿Pero se han cruzado con otros, con amigos, en qué circunstancia? Sí, con amigos en medio. ¿Mentira? No, sí. ¿Me están mintiendo? No, para nada. Y a ver, y si yo te pregunto, ayer a la madrugada, ¿estabas en Pilar? Sí. ¿En una cocción de servicio? Sí. ¿Con quién estabas? Estaba solo, pero porque estoy viviendo allá. ¿No estabas con Flor? No, no, no. ¿Vos me jurás que no vamos a tener una imagen de unos puntos? No hay, no hay, no hay. ¿No volvieron? ¿No hay como una reconciliación? No nos volvimos, no, no. Se están viendo, la están pasando bien. Me acabo de preguntar hace dos segundos. Pero mirá que eso, yo te digo, tenemos una imagen tuya en Pilar, es el mismo auto, se te ve a vos hablando con, vos decís que no es Flor. No hay manera, no. Estaba solo, solo, solo. Estaba solo. Esto va a quedar guardado. Buena onda, como siempre Nico, pero yo quisiera saber qué pasaba en esa cabecita mientras Mayte le decía... Y le subieron los colores cuando le dijo Mayte que ya vieron en un auto. Empezó con las... No, no, no. Es que esa vez estaba mintiendo. Se puede hacer una estrategia para sacar de mentiras. Se estaba dando cuenta, ¿no? Bueno, ahí detrás ven el auto, ¿no? Sí. Ven que es el auto de él. Sí, se ve. Se ven las dos personas. Se la ve a Florvinia. De espalda, ahí está su auto. Acá hay una foto que subió el mismo Nico a sus redes. Con este auto y con este jean roto que van a ver a continuación. Amo los seguidores. Mismo auto. Está Nico, es de su cuenta oficial, así que no hay nada. La empresa que promociona está feliz. Ni trucado, ni nada. Se vino bien. Se vino bien. Y tenemos el video. El video donde están juntos. Ahora lo vamos a ver en un ratito.